O batirme con mi espada para no perder tu amor Puedo ser tu fiel chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración, si era tan grande Te quiero decir que quiero compartir conmigo el resto de mi vida Que quiere amarte y protegerte toda la vida Y está dispuesto a cumplir todos nuestros sueños Gracias al concurso de la onda supermediatación 107.9 FM por esta oportunidad De verdad que te amo con todo mi corazón Gracias a todo Carlos Vivo, a todo el evento Por favor, y como dice la canción de Carlos Vivo Te quiero decir, quiero que te cases conmigo Y estar a tu lado, a Carlos Vivo de tu amor Gracias Claro que sí, es el que da otro contributo Que hierro, quiero que hierro, quiero que hierro ¡Gracias! ¡Gracias!